Soy Rubén Romo, soy empresario, tengo dos títulos profesionales, los dos ambos estudiados en la Universidad de Colima. Tengo un negocio desde hace 20 años ya, a eso me he dedicado los últimos 20 años. Tengo un negocio de equipos de seguridad industrial en el puerto de Manzanillo. Hacemos también inspecciones y asesoría en químicos peligrosos para mercancías de importación y exportación y estamos etiquetados para mercancía de importación y exportación en el puerto de Manzanillo. Es un trabajo que hemos hecho durante los últimos 20 años. Siempre he participado en política, desde muy chico me llamó la atención participar en la izquierda. Fui fundador de Jóvenes de Izquierda en Manzanillo. Participamos en las elecciones del PRD y las elecciones de Andrés Manuel López Obrador en toda su trayectoria desde que fue candidato a presidente de la República. He sido un personaje activo como joven, adulto, ahora adulto en la política de Manzanillo. Rubén Romo actualmente es un padre de familia. Tengo dos hijos, uno de 8 años y una nena de 6 años. Mi esposa es Angélica Mellón Valencia, también una familia conocida en Colima. Mi familia, mi padre y mi madre. Mi madre es Consuelo Ochoa Sánchez y mi padre Rubén Romo Flores. También muy conocido en mi abuelo por lo que es la parte materna, comerciante muy conocido en Manzanillo. De ahí viene Rubén Romo y su servidor pues ha dedicado a la vida privada en lo que es este como comerciante, como empresario. También tuvimos un restaurante en la Marina Puerto Lasadas y ese es Rubén Romo. Representar a la gente a la que te dio la oportunidad de llegar al puesto, ver por ellos, atacar la política corrupta que existía en los tiempos de antes, trabajar para la gente, gestionar a la gente y no permitir que las injusticias se sigan dando como se estuvieron dando en los últimos 90 años. Siempre dentro del marco de la ley y nunca para afectar a la gente. Una de las reformas que yo estoy de acuerdo con nuestro presidente es la corrupción. Creo que nos ha afectado a todos, me ha tocado, es algo que no puedo tolerar y quiero implementar penas más severas en el estado para la gente o funcionarios públicos que caigan en la corrupción. Porque ha sido durante los años, durante los últimos 30 años se vino un deterioro, una degradación de lo que es la figura política porque dejaron y abandonaron a la gente, dejaron de ver por la gente, vieron sus problemas personales, se dedicaron a la política para hacer patrimonios personales y nunca por ver el bien de la población. Y por eso ahora necesitamos recuperar y refrendar lo que es un político y cambiar la visión de los políticos en Colima. Primero tengo que volver mes con mes a todas las colonias que me dieron el puesto que vamos a desempeñar como diputado, que es mi distrito 11. Voy a hacer una agenda que me obligue mes con mes a visitar las colonias, regresar con la gente, exponerle mi trabajo y gestionar los problemas, ya sean municipales o estatales, que se tengan que gestionar para poderlos ayudar. Y que yo salga del trabajo como diputado local y que la gente se acuerde de que se subo regresando a las comunidades y viendo la problemática, que la gente hable bien de mí. Debe ser independiente pero en un trabajo en conjunto, en equipo. Creo que nuestra candidata es una persona que trae una visión de ayuda y de apoyo a la gente. Creo que coincidimos en nuestro mismo, en el proyecto que tenemos ambos. Con mucho respeto trabajaremos para el bienestar de la gente. Siempre que haya algo que no se deba de hacer, lo señalaré como un diputado independiente, porque yo represento a la gente que nos dio la confianza de estar en el puesto. Andrés Manuel López Obrador. Es una persona que me ha inspirado el poder cambiar las cosas en nuestro país. Es una persona que se ha dedicado un cuerpo y alma por luchar por los que menos tienen. Es una persona que ha demostrado con hechos que se han podido cambiar las cosas. Y para mí es uno de los personajes políticos que va a ser ícono en la política mexicana y que pasará a la historia como una de las personas que realmente pudo lograr el cambio que tanto anhelábamos los mexicanos. Bueno, mira, yo desgraciadamente no he sido una persona que tuve un problema de muy chico, que soy disléxico. Me pidieron que para curarme la dislexia era hiperactivo, disléxico, leyera mucho. Y leímos algunos libros que eran libros de fantasía, pero por ejemplo leí Don Quijote de la Mancha, que fue un libro que me causaba, tenía anécdotas muy divertidas. Leí uno, me gusta el suspenso y el terror de Alan Poe, leímos El Gato Negro, que fue un libro que también me gustan las historias de terror, vaya, soy fan de eso. Y si seguimos con el tema que era siempre lo que es fantasía, El Señor de los Anillos, toda la trilogía nos la leímos también. No me han marcado mi vida, no son libros que marcan mi vida, pero son libros que me trajeron mucho la atención y con los que gocé mucho la lectura.